Pablo Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Natiu. Gracias por darnos la oportunidad de explicar un poco la propuesta. Estamos encantados de contar contigo como edil del Consello Abierto por Noreña. Una propuesta de ordenanza del Asturiano que lo primero, préstabame que nos explicaras por qué la presentes. ¿Y es necesaria? Bueno, sí. A ver, es completamente necesario. El ámbito de los consellos y el que más cercano está a la ciudadanía. Y en el proceso, vamos a decir, de normalización o de dignificación de la lengua, pues para que llegue el ámbito más adecuado para concretar derechos que ya están bien plasmados en otras normas. Presentabais ya la propuesta a una xunta ciudadana la semana pasada, pero ¿cuándo contáis llevarlo al pleno? Bien, la idea de galle esta misma semana, pues apurríla a todos los grupos políticos y presentarla por el registro del ayuntamiento. Un poquñín porque, bueno, estamos vinientes, vamos a decir, del día de la lengua materno. Bueno, estamos cerca o acercándonos al Díales Yetres y, bueno, pareciéndonos un buen momento el Esti a sacarlo a debate, ¿no? Con un poco de suerte, pues creo que podamos llegar al próximo pleno de finales de abril, pues, con la propuesta debatida por todos los grupos y en situación de poder apoyarla, pues, por unanimidad, es posible, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que y el contenido de la propuesta. A ver, la semana pasada, por ejemplo, teníamos aquí a un representante de Somos en el Consejo de Llaviana, hablando también de una propuesta de ordenanza y hacíamos, sí, la misma antrugua que te fuego a ti ahora, porque llega algo que hay que aclarar, que también preocupa mucho a la ciudadanía. ¿Supón una obligación para, por ejemplo, los funcionarios del Consejo de Noreña, si se aprueba esta propuesta vuestra, conocer la lengua asturiana? No, o sea, a ver, no supongo una obligación. Lo que sí supone un compromiso por parte del Consejo de garantizar los derechos lingüísticos de los asturfalantes. Ello ya, pues, puede ser establecer un convenio con un servicio de normalización lingüístico que ya exista, como puede ser el caso de Siero, o puede ser, por ejemplo, servinos de la Academia de la Lengua o del servicio de normalización lingüística asturiano, que cuenta con una unidad de Torna. Es decir, no se trata tanto de forzar a NAIDE, sino de, en primer lugar, ofrecer los recursos. El que quiera formarse, por supuesto, que será bienvenido. Y la propia norma establece la posibilidad de promover cursos en el ayuntamiento. Pero lo que se trata ahí es adoptar al Consejo de Noreña de herramientas para poder fácil cumplir los derechos que ya te digo que están plasmados a todos los niveles. Tanto a nivel europeo, Carta de Derechos Lingüísticos, la propia Constitución Española, la tuta de autonomía, etcétera, etcétera. En este momento no hay servicio de normalización lingüística en Noreña. ¿Apostáis por ello? Bien, apostamos más que nada por, no sé si a palabra de mancomunar o conveniar, más bien, ¿no? Es decir, conveniar. Es decir, quizá después para un Consejo como el Nueso, de 5.000 y pico habitantes, pues igual es excesivo el tener un recurso como servicio de normalización lingüística propio. Pero sigue bastante fácil el poder convenial con el de Sieru, por ejemplo, dígalo por la cercanía, ¿no? Sabes que en Noreña estamos prácticamente inmersos dentro de Sieru, ¿no? Económicamente supongo que hay una ventaja, etcétera, etcétera. Bueno, esto no que finca a lo que hay personal, municipal, funcionario o no, que se tenga que encargar de apurrir al ciudadano que quiera utilizar la lengua asturiana los medios necesarios para ello. Pero, precisamente, en cuanto a la ciudadanía, en este momento, ¿cómo tales cosas? Porque muchas veces depende, precisamente, de la voluntad que tengas un funcionario que no sea rociano con el tema del asturiano y que acepte, por ejemplo, un escrito metiupel registru la nuestra lengua. ¿Tienes conocimiento de que se producen problemas, como si pasa, desgraciadamente, en otros consejos, o al revés, en Noreña, las cosas furulen con normalidad? Bien, bueno, una, a un hueño, vamos a decir que sí, que si en la corporación existe un talante, un, vamos a decir, un espíritu democrático, y las mociones de cualquier grupo pueden ser debatidas y tratadas con normalidad. Eso no ocurría en el anterior mandato, en el que había un bloqueo sistemático a cualquier moción que no viniera del propio grupo de gobierno, ¿no? Eso por un yao. Por otro, yo no diría en ningún caso que hay una cerrazón o hay un bloqueo por parte de funcionarios en el registro municipal. Lo que sí nos pasó en el anterior mandato, por ejemplo, fue el que la parte política sí bloqueara una moción que estaba registrada, de forma normal, pero estaba registrada en Asturiano solamente, y entonces yo fijo que la parte política decidiera no tratarlo en pleno, escudándose en eso. Yo, y es verdad que después, bueno, venimos nosotros trabajando de Bezu, de forma billingüe, y tampoco llegaban las mociones porque, bueno, bloqueables por otras argumentaciones, ¿no? Pero no llegara el caso de que el registro no, o la persona que está en el registro municipal, pues, impidiese que registráramos en Asturiano. Otra cosa, y era el uso que se diera, pues, políticamente a eso, y lo que se aprovechaba ayer era, pues, para atorgarlo, ¿no? Pero era más bien una sugada política de cerrazón que una cuestión de funcionarios. Yo creo que los funcionarios no tienen mayor inconveniente en trabajar de una u otra manera, siendo que sean conocedores de la lengua. Obviamente el que no la conoce, pues, va, tiene una dificultad añadida que, ya te digo, que hay preseos y herramientas para poder para poder dar ellos un sofito a esos funcionarios y que puedan funcionar con normalidad. Acuérdame perfectamente de la polémica que hubo en su día en el mandato pasado con el gobierno socialista que estaban empezando por cesar movilla de aquella. En cuanto a lo que llega precisamente la reacción con el resto de los grupos municipales anguaño en este mandato en Noreña, ¿esperáis que vos dan el preste a la vuestra propuesta de Consejo Abierto? Bueno, eso hay una cuestión que, bueno, voy a aprovechar para nosotros, de la forma en que vemos el tema de la vindicación de derechos lingüísticos, nosotros más bien ya mentamos que esto, para haber de alguien que lo entienda como de algo político, no, político, bueno, sí, pero algo partidista. Esto no es una cuestión partidista, no hay una cuestión que sea nuestra de Consejo Abierto por Noreña. Nosotros entendemos que esto debería ser de todos, o sea, una cuestión cultural de reivindicación de derechos culturales y que cualquier grupo o partido político que, bueno, que tenga cierto respeto y enfoto en la defensa de la cultura y el patrimonio, pues debería estar de acuerdo. En la concreción que me intrugues de la actual corporación y demás, bueno, pues ahora mismo la correlación de fuerces yo creo que es bastante favorable a impulsar una medida de este tipo, ¿no?, que ya te digo que tampoco pretende nada más allá de concretar unos derechos a nivel municipal. El equipo de gobierno, y es sensible a estas cuestiones, dentro del equipo de gobierno destacaría pues la persona de Ignacio, Ignacio Iglesias, que... Vamos a hablar después con el equipo, precisamente en el aguando. Pues, bueno, precisamente la propia norma, pues, bueno, y la propia norma está tomada incluso de un documento que sacó en su día la Fundación Cabe de Ainava, y una norma muy similar a la que está aprobada ya en Aveiga o la que está aprobada en Lugos Llanera. Entonces, bueno, una norma que no plantea problemas legales de ningún tipo y que ya está furlando en otros consejos. Entonces, yo entiendo que, bueno, el SOFITU de Izquierda Unida hacia la normalización del Asturiano, pues sí he también conocido, y entiendo que, bueno, que con el equipo de gobierno de Izquierda Unida que se animen, pues, PSOE y PP a apoyar esta iniciativa, que serían los dos grupos políticos, pues, quizás más roceanos a entrar a eso, a respetar, vamos a decir, la cultura y el patrimonio asturiano, ¿no? Pues vamos a estar atentos a esta propuesta que llanzan de Consello Abierto por Noreña en el Ayuntamiento de la Villa Condal, Pablo Pérez. Gracias por un aguar con el tren de RPA. Que tengas muy buen día. Pues, muchas gracias y esperemos que sea un triunfo para todos y para todos los asturianos. Gracias.